Odiame por piedad Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame por piedad, yo te lo pido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi bien con insistencia Pero te presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Los caridos Guitarra, dile cuánto lo amo Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando en mi guitarra Te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando en mi guitarra Te dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile Y dile que aún la quiero Que aún la quiero, que aún la espero Que vuelvas Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitaria sin tu cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo si tú la vieras Volver No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado Hemos jurado amarnos Dejarte Dejarnos caer Todo el llanto Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todo se enteren Y que todo se enteren De tu querer Si tú no eres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Del corazón Con tinta sangre Con tinta sangre Con tinta sangre